Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. ¡Suscríbete al canal! La flor nacional de este país se conoce como flor del ceibo. Cuando se declara una especie como emblema nacional, ésta debe de ser autótona del país. La flor del ceibo también se denomina ceibo o bucaré y se le conoce como árbol del coral, flor del coral, pico de gallo. Debido a sus llamativas flores color rojo intenso en forma de vaina, tiene este denominado nombre. Su declaración como flor nacional argentina fue en el 1942, pero recién en el 2018 se comenzó a celebrar el Día Nacional de la Flor del Ceibo, el 22 de noviembre. El ceibo pertenece a las familias de las leguminosas, su nombre científico es Eritrina crista galli, lo que significa roja cresta de gallo. El ceibo es un árbol originario de América, especialmente de Argentina, en Uruguay también se le conoce como flor nacional. Como les decía anteriormente, este ejemplar debe ser nativo del país, ese es uno de los requisitos para coronarse como flor nacional. Este árbol de raíces inofensivas, que muchas veces suele usarse como árbol de sombra para plantas de porte bajo, las que se colocan bajo su cobija, ha sido utilizado en muchos jardines de Argentina. Este hermoso árbol ha sido visto en riberas de Paraná y del río de la Plata, en las provincias Yuyuy y Tucumán, en Argentina. Les han visto en altos de casi 10 metros, pero en su mayoría suelen tener un porte pequeño de 5 a 8 metros, siendo ideal para jardines como ejemplares para formar pequeños grupos de plantas, como es un árbol llamativo y ornamental por sus bellas flores rojo carmín, dará un buen porte en tu jardín. Las flores de este árbol, las que emergen en primavera con hermosas y agrupadas ramas florales, hacen un contraste con las hojas verdes. Es un color muy lindo. Ya como había dicho, su valor ornamental y su porte mediano, hace que en muchos de los jardines sea colocado como árbol de sombra. Además de no tener raíces destructivas, lo convierten en el elegido para colocar en las veredas, en los parques y plazas. Este árbol es normal que quede sin hojas durante el invierno. Le pasa eso y vuelve a reverdecer para primavera. El ceibo crece bastante rápido. Te daré algunos tips para su cuidado. A la flor del ceibo, la flor nacional de Argentina, le gusta el sol, no le gusta el frío. El suelo puede ser cualquiera, pero prefiere aquellos que almacenan humedad. Si lo tienes en el jardín, hazle alrededor del mismo, una el cucharo, con el propósito de resguardarlo para las bajas temperaturas. Además puedes añadirle sustrato. Por este medio se coloca la mezcla del mantillo y el compost. Le gusta bastante. Se reproduce espontáneamente por semilla, pero para que esto ocurra debe estar cerca de ríos o cursos de agua. También por gajos o acodos. Estos se realizan preferiblemente en invierno. La floración del cebo es hermosa, brilla y es abundante. A veces queremos tener un árbol que dé sombra y que tenga flores, que sus raíces además no rompan la estructura que le quede al lado. Bueno, la flor nacional de Argentina te ayudará. Espero que este video informativo te haya ayudado para cultivar esta bella planta. Si ves ese árbol cerca de tu localidad, sabrás que es la flor nacional de Argentina, el cebo. Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país y así añadiremos la ficha informativa de la flor nacional. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.